Pregunta, ¿existe tal cosa? Porque, de hecho, ahorita que fui a Argentina, güey, cuando estaba grabándole el soccer, fuimos a varios potreros. O sea, los potreros, ¿sabes de cuenta? Es donde juegan soccer como los niños promesa, güey. O sea, es donde van así los scouts a pinche scoutear y de ahí se roban banda, güey, para los equipos grandes. Y, de hecho, una de las historias más que grabamos, güey, era de un partido de fútbol ilegal en un potrero que se jugaba a las 3 de la mañana. ¿Ilegal? ¿Cómo ilegal? Porque jugaban de apuestas, pero pesados, güey. Y ya las cuentas eran de que puros narcos peruanos apostando, pero, güey, de que 100 mil bolas por partido, 200 bolas por partido, así pesado, güey. La gente armada, güey, 20 drogas, al full, así, cabrón, cabrón. Llegamos escoltados por los organizadores del evento porque avisamos que íbamos. Y como grabábamos de tele internacional, no había pedo. Pero normalmente, o sea, patrulla cerrando la calle porque están coludidos ahí con los policías del barrio. Un barrio culo cerca de la cancha del huracán, ahí en Buenos Aires, atrás de la cancha del huracán en Buenos Aires. O sea, un barrio feo, güey. De que piedra, tierra y la madre. Una canchita de duela, o sea, de este como futsal, ¿sabes? O sea, que es 4-4. 4 más portero contra 4 y portero. Y puros güeyes de segunda y tercera división que no ganan suficiente lana en segunda y tercera división y se van a apostar en la madrugada, en partiditos. Pero ahí jugó, por ejemplo, el Cune Agüero. O sea, ha jugado gente de que pesada. ¿Cómo se llama el otro? Un güey que tiene una pinche cara de caníbal. Un argentino, güey. No era Riquelme. A la madre, cara de caníbal. Un cabrón que decían que estaba feísimo. ¿Cómo se llamaba, güey? ¿Quién? Di María, ¿no? No, Di María no, güey. Ojalá, güey. Ya le dije feo a Di María. De que no hay feo a Di María, sí. No me acuerdo quién, güey. Soy malísimo para los nombres, güey. Bato, sí. Sí, o sea, un güey que no... Tevez, Tevez, Tevez. Ah, ya, el Lampacho Tevez. Ok, sí, 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 sí. Tevez jugó ahí, pero en esos juegos ilegales. Y ahí es muy común que estén los scouts viendo. Bueno, bato, no te puedo explicar el nivel de fútbol. A la ver... O sea, probablemente es el nivel más alto de fútbol que vi en todo el mundo. Fue en una puta cancha ilegal a las 3 de la mañana en un barrio jodido de Buenos Aires y la gente apostando full al deporte, güey. Una pinche locura, locura, locura. Y te voy a preguntar, ¿en el freestyle no hay de esos potreros, güey? De que tipo, eso es como incubadoras, donde se van a calar de que los chavillos... Pues están estos, antes no existían, pero ahorita ya hay como estos eventos de plaza, güey. O sea, lo que llaman los eventos de plaza, el underground, que es lo que muchas veces se ha denominado así. Que es estos eventos donde a lo mejor aquí en la macro o en Buenos Aires, en alguna plaza o lo que llamaban en ese entonces el quinto escalón, acá el club de la pelea. ¿Sabes qué? Siento que estaría bien... No sé si alguien ya lo ha hecho, pero un día ve enmascarado e inscríbete con un seudónimo y a ver si lo ganas. Yo pensé que ibas a decir, estaría con madre que fueran y apostaran. ¡Meten lana! Para que ahora sí vayan todos los chidos. No, no, pero imagínate, güey. O sea, un día de que... O sea, a ver si es cierto, a ver si la fama no pesa y que un vato como Mau, o sea, como así, ¿no? De que vaya un día con una pinche máscara, se inscriba con un pinche seudónimo a ver si gana. Güey, es un excelente experimento social. Se me hace un gran experimento social para ver si es cierto que... Quítate el nombrecito, güey, y a ver si eres... Porque también el pedo es que si tú llegas con un vato nuevo, lo vas a intimidar por puro nombre, güey. Y aparte también la tiradera se basa mucho en quién eres, qué te conozco, tú, tu manager y la... Como que se vuelve un tema como muy interno. Pero siento que estaría bien ver el puro talento, la capacidad de barras, de llegar así a un vato enmascarado y se vaya así a una batalla de plazas. Y, güey, ¿cómo te llamas? Mr. X a la... Estaría con madre, eh. Deberías de hacerlo, güey. Grábalo, güey. Deberíamos de hacerlo, güey. Siento que sería un gran video, pero un gran video, Skipper. Y fíjate que comprobaríamos muchas cosas porque yo sí siento, la neta, que sí pesa. O sea, en el mundo del freestyle pesa mucho para el jurado, para el rival, para el público. Sí. ¿Quién está parado ahí? O sea... Sí, claro, güey. Y a todos los niveles, ¿sí? Pero cabrón. Plaza, escenario, todos los niveles. Sí, sí pesa, güey. Si algún día lo quieres hacer, yo lo grabo. O sea, yo me aviento el documental. Ah, güey, güey, güey. Sí, jalo. Escogemos una plaza en una ciudad así random. Vamos, te escribes así de que todo así. Yo voy como viewer y la verga también de que, pues, pinche máscara y la chingada y grabo todo el pedo. Y al final de que, si ganas, ya que soy yo, güey. Estaría bien. Pierda el pedazo. No, soy yo. No, otra vez. De que no se repite. Ah, fíjate, estaría... Estaría bueno.